Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Soy el Pastor Rudy Gracia y espero que la palabra que recibas en esta plataforma sirva para incrementar tu fe y que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque estamos seguros que el Señor obrará milagros eternos en tu vida y en la vida de tu familia. Que Dios te bendiga. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 37 dice, y este es Jesús hablando, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Alguien está entendiendo la palabra. Esta es una de las declaraciones más increíbles que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Una y otra vez Jesús expresó lo mismo. Él dijo, si yo no obro milagros, si yo no hago maravillas, si yo no tengo señales, tú tienes el derecho a no creer mi Evangelio. Y esa es una de las problemáticas que tenemos hoy en día. Que nosotros no entendemos que el Evangelio de Cristo Jesús no consiste en palabras, sino en poder. Queremos que una generación crea a algo que no puede ser demostrado. Bienaventurados los que no ven y creen. Pero hay gente que necesita ver. Y por eso Jesús nos reprendió a Tomás. Al contrario. Le dijo Tomás, tú andas diciendo que si tú no ves mis heridas y las tocas, tú no vas a creer. Pues ven y tócalas. Y sea un creyente y no un incrédulo. Si Jesús estuviera disgustado con Tomás, no lo hubiera hecho. Y ciertamente allí fue donde Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Pero Él hizo que Tomás viera para que creyera. Y lo mismo sucede en la palabra en Juan 4.48. Cuando un hombre viene, cuando gente viene a buscar milagros. Y Jesús exclama esto, dice. Si ustedes no vieren milagros, no me creerán. Él no estaba reprendiendo a esa gente. Él estaba afirmando algo. Y es que el Evangelio debe ser demostrado. Alguien debió decir amén allí. A eso se debe que en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 1. Dice la palabra. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración. Alguien diga demostración. Demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Una de las cosas más lamentables que hoy tenemos mucha gente que tiene una fe intelectual. Razona las cosas de la palabra. Y quiere entender antes de creer. Mucha gente no comprende que hay un entendimiento que viene por medio de la fe. Que cuando tú crees entonces entiendes. Que nosotros no entendemos que el Evangelio de Cristo Jesús. Jesús no consiste en palabras sino en poder. Por eso dice Hebreos 11 por la fe entendemos. Es necesario muchas veces creer. Porque creer es el entendimiento divino. Y Pablo llega a Corintios. Y él dice yo no vine a hablarles una gran palabra. Un garsemón. Yo no vine con oratoria. Yo vine a demostrarles el poder de Dios. Para que la fe de ustedes no sea razonada. No esté en el alma solamente. Sino que pueda ser discernida en su espíritu. Hay mucha gente que conoce versos bíblicos. Pero no lo comprende. No lo disierne. Oh no, no, no. Con su entendimiento. Lo puede desglosar. Pero con su espíritu no lo puede digerir. Fe viene a través de creer lo increíble. De esperar lo que nadie espera. De aceptar lo que nadie acepta. La palabra de mostrar es comprobar, evidenciar o mostrar. Literalmente en el original griego dice poner un show. Literalmente. Poner un show. Y Pablo dice yo vengo a poner un show de poder. Para que ustedes entiendan que Dios es real. Esos testimonios que ustedes han escuchado en esta plataforma. Esos testimonios que ustedes han visto en las pantallas. Confirman que nosotros no somos un grupo de personas. Que vinimos simplemente a tratar de razonar a Dios. Eso comprueba que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él está vivo. Que Él está aquí. Que Él es real. Que Él sana, salva, levanta. Y mucha gente podrá poner en duda la Biblia. Mucha gente podrá poner en duda la palabra que nosotros predicamos. Mucha gente podrá poner en duda las doctrinas bíblicas. Es por eso que cuando tú vas a hablarle a una persona del Señor. Y le saltas con ciertas doctrinas. Ellos tratan de razonarte para atrás. Porque ellos pueden dudar la palabra. Pero lo que nadie puede dudar es mi experiencia. Yo sé que esta palabra es real. Porque Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Y antes de que una persona trate de rechazar la palabra. Tiene que entender que en esta multitud de personas. Hay un hombre que era un alcohólico que ya no lo es. Hay una mujer que era una prostituta que ya no lo es. Hay un hombre que debió estar muerto y ahora vive. Hay una persona que llegó perdida. Y ha encontrado su camino. Por eso en Hechos 1.8. El Señor mismo le dice no se van de Jerusalén. Hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Y ellos preguntaron ¿Por qué Señor? Porque ustedes tienen que ser testigos. Y un testigo es alguien que ofrece pruebas de algo. Que ofrece evidencia. Que demuestra algo. Ese es un testigo. El Señor dice yo no los quiero enviar simplemente con una palabra. Yo no los quiero enviar con una historia de un hombre que estuvo muerto y ahora vive. Yo quiero enviarlos con evidencia para una generación incrédula. Si quizás mucha gente no crea en la palabra que tú predicas. Pero cuando ve tu vida. Y ve la vida de ese hombre. La vida de esa mujer. La vida de aquel hombre. En Hechos capítulo 2 cae el Pentecostés. Cae la gloria de Dios. Viene el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 3. Ellos salen y comienzan a evidenciar. El poder de Dios. Y levantan un hombre. Que estaba enfermo. Eso mismo hizo Jesús. Jesús pasó 30 años. Sin predicar. Al final de esos 30 años. Él recibe el Espíritu Santo. Y comienza entonces a predicar. La Biblia dice que él salió del desierto con el poder para sanar. ¿Por qué él no había predicado? Porque todavía no era tiempo de evidenciar lo que él iba a predicar. ¿Alguien me está escuchando? Este evangelio no es de palabras. Sino de hechos y de obras. Hay un hombre que debió estar muerto y ahora vive. Hay una persona que llegó perdida y ha encontrado su camino. Y voy a terminar con esto. Escucha. En 2 de Reyes capítulo 18. Versículo 23 en adelante. Hay una de las historias más interesantes del poder y de los milagros de Dios. Y fue cuando cayó fuego del cielo. A través de un profeta llamado Elías. Que invocó el poder de Dios. Es interesante que la Biblia dice que en los postreros días el mismo espíritu. La misma unción. El mismo manto de Elías vendrá sobre la iglesia. Una unción profética para demostrar lo que es el poder de Dios. Parece que no me están oyendo. Y aquí es donde yo quiero amarrar todo lo que he hablado. Elías se para delante de 400 profetas de Baal. Y delante de toda una multitud del pueblo de Israel. Y declara estas palabras. Nosotros vamos a ver ahora quién es Dios. El Dios que responda por fuego. Ese será Dios. Si Baal es Dios. Entonces síganle a él. Pero si Jehová es Dios. Entonces van a seguir a Jehová. Y dice que permitió que los demás comenzaran a invocar. El nombre de sus dioses. Sabe la cantidad de personas que aquí invocaban la brujería. Eran santeros. Eran gente mezclada en todo tipo de tinieblas. Y por más que invocaste el nombre de tu susodicho Dios. Nunca las cosas mejoraron. Nunca viste la mano de Dios. Nunca viste el poder de Dios. Al contrario. Cada vez más tiniebla. Cada vez más dolor. Cada vez más angustia. Pero en el primer momento que viniste a Cristo. En este altar o en el altar de tus células. En el carro o camino a la iglesia. El primer día que le dijiste que Jesús entra en mi corazón. Sentiste que Dios te respondió. Y estás aquí porque es un Dios que responde por fuego. Lo que no viste en todos los años buscando todo tipo de tinieblas lo viste en un instante con Jesús. Así mismo hizo Elías. Elías le dijo adelante, adelante invoquen. Ellos invocaron y nada pasó. Nada pasó. Aquellos que servíamos ídolos. La Biblia dice que tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no tocan. Tienen pie y no se mueven. Y por tantos años nosotros servimos ídolos. Invocábamos desesperadamente. Muchos de nuestros pueblos están atados a ciertos rituales que no nos llevan absolutamente nada. Nuestro Dios es un Dios vivo. Que tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene manos y levanta. Tiene pie y se mueve. Tiene corazón y ama. Alguien diga amén. Y dice aquí la palabra. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Alguien diga fuego de Jehová. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, todo el pueblo se postró y dijeron Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Termino con esto. Tres cosas rápidas. Por lo cual los milagros son importantes. Número uno, porque te demuestran la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en control. Número uno, pero te demuestran la soberanía. Número uno, pero te demuestran la soberanía de Dios. Número uno, porque te demuestran los dedos. Número uno, porque te demuestran los dedos y duro. Que tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene manos y levanta. Tiene pie y se mueve. Tiene corazón y ama. Yo necesito decir eso otra vez. Nuestro Dios está en control Él reina Él está vivo Él es real Aleluya Por más difícil que sea tu situación Por más difícil que sea en este momento tu vida Escuchen el nombre de Jesús Dios está en control Él está sentado en el trono En Isaías capítulo 6 dice Cuando murió el rey Usías Vi yo a Jehová sentado en un trono En los peores momentos de nuestra vida Tenemos que comprender su soberanía Y dice Elías Padre respóndeme Para que todo este pueblo sepa que tú eres el Dios No un Dios El Dios Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Y ese es Jesucristo O alguien debió regocijarse allí La segunda cosa Que confirma los milagros La veracidad de la iglesia Dice Señor Respóndeme para que se sepa que tú eres Dios Que yo soy tu siervo Y una cosa que los milagros vienen a demostrar Es la auténtica iglesia Una iglesia Una iglesia que puede invocar el nombre de su Dios Y verlo obrar en medio de una generación En necesidad Y lo último Que vienen a demostrar los milagros Y el por qué Dios le da tanta importancia Es porque sobre todo Nos revela la intención del corazón de Dios Y elías dijo Respóndeme Para que se sepa hoy que tú eres el Dios Que yo soy tu siervo Y que tú devuelves el corazón de tu pueblo hacia ti ¿Sabes por qué Dios obra milagros? Él no obra milagros porque Algún día no te vas a morir Todos vamos a morir un día Lázaro fue levantado de los muertos Y luego se murió Y muchos de nosotros que recibimos milagros un día Vamos a morir Pero Dios hace milagros Para que tu corazón entienda Lo que su corazón siente Por tu generación Y por eso hay algunos de ustedes No solamente los que están aquí Sino los que nos están viendo a través del internet Que en este momento han llegado a un punto de total desesperación Tú no sabes dónde más buscar consejo Tú no sabes dónde más refugiarte Tú estás desesperado Tú has perdido la esperanza Hoy yo he venido a decirte Hay alguien que te ama más que tu papá Tu mamá, tu hermano, tu primo, tu amigo Y ese es Jehová Y hoy Él te va a demostrar Cómo Él va a voltear tu corazón hacia Él Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, robo y guau Cuando Dios responde Todo el pueblo que estaba alejado de Él Todo el pueblo que estaba siguiendo a Baal Todo el pueblo que se había literalmente decepcionado de Dios Salió corriendo y gritando Jehová es el Dios Nuestro Dios es un Dios real Nuestro Dios es un Dios que responde por fuego Nuestro Dios es un Dios que sana Nuestro Dios es un Dios que restaura Nuestro Dios es un Dios que provee Él puede tender mesa aún en un desierto Él puede hacer llover, maná Él sopla Y vienen codornices Él golpea la roca Y sale agua Él es todopoderoso Y Él está en medio de nosotros Y Él le va a demostrar a esta generación Que Él es el Rey de Reyes Y el Señor de señores O alguien de un grito de gloria si lo cree ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espero con todo el corazón Que la palabra que has recibido Ha producido la fe necesaria Para que los milagros eternos Que el Señor ha prometido Tomen lugar en la vida tuya Y en la de tu familia Te bendigo en el nombre de Jesús Creyendo de todo corazón contigo Que esos milagros están tomando lugar Aún en este momento Y que en una próxima ocasión Lograremos escuchar lo que Dios hizo Contigo y a través de ti Dios te bendiga Hola, soy el Pastor Rudy Gracia Muchísimas gracias por permitirnos Llegar a sus corazones A través de esta palabra de Dios No te olvides de suscribirte A nuestro canal Y de compartir este video Con los demás Para que así ellos también puedan recibir La bendición De la palabra de Dios Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video